Por estos días y con mucho esfuerzo estamos luchando contra un enemigo común que es el coronavirus, que es un enemigo no sólo nocivo, peligroso, invasivo, sino que puede estar en todos lados sin que inclusive nos demos cuenta. Y hemos apelado a la solidaridad, hemos apelado a la responsabilidad, hemos apelado a la ciudadanía para que podamos juntos combatir todos los embates y mitigar sus efectos. Pero sin embargo hay algunas personas y algunos sectores, algunos de ellos vinculados al ámbito económico, que muy poco les ha importado esa dolencia, ese malestar y ese claro riesgo y limitaciones que estamos por estos días viviendo. Y me refiero por ejemplo a algunas AFPs. Por estos días se ha discutido que por supuesto se tiene que hacer una reforma y se tiene que cambiar la manera perversa como estas empresas, estas instituciones, estas transnacionales, han venido lucrando con el dinero que con mucho esfuerzo millones de personas todos los fines de mes abonamos pensando en una población que ojalá sea digno. Y eso no es verdad porque la dignidad no es un término que esté dentro del vocabulario de quienes administran estos fondos. Y se tiene que reformar. El Congreso inclusive ha tomado una medida, el presidente ha sido mucho más prudente, pero todos están pensando en que eso tiene que cambiar y tienen que sumarse a los esfuerzos para en este momento difícil también contribuir. Sin embargo, la AFP Prima ha decidido, hace no mucho, el 31 de marzo, cuando ya estábamos con todo este problema encima, pagarse sus jugosas utilidades. Casi 146 millones de soles entre todos sus accionistas. Cuando los que tenemos otros fondos estamos perdiendo, perdiendo y perdiendo todos los días. Esto es un hecho que a muchos ha causado sorpresa. A mí la verdad no. ¿Qué es la AFP Prima de quién es propiedad, de quién es del Grupo Credit Corp? Y el Grupo Credit Corp es, como ustedes saben, de Dionisio Romero Paoletti. ¿Quién es Dionisio Romero Paoletti? El hijo de Dionisio Romero Seminario. Ese personaje que no dudaba, cuando Fujimori y Mostesinos atrapeaban el piso con la institucional de nuestro país, recurrir al asesor del servicio de inteligencia para que le ayudara a resolver sus problemas y que él pudiera seguir siendo lo multimillonario que es. Pues el hijo le salió parecido en eso, porque hace unos pocos años quiso comprar a una candidata, o de hecho la compró, para que cuando Keiko Fujimori llegue al poder, trabaje para ellos. Y por eso es que Keiko Fujimori, la única gestión que hizo con el presidente Vizcarra cuando se reunieron, era pedirle que no ponga los octógonos para no perjudicar a la empresa de quien había dado 3.650.000 dólares a su campaña. Entonces, a mí no me sorprende, pero lo que sin duda refuerza es la imperiosa necesidad de que las AFPs no pueden seguir haciendo lo que les viene en gana y tienen que ser reestructuradas. Con responsabilidad, pero por supuesto pensando, esta vez sí, en los ciudadanos que muy esforzadamente todo el tiempo contribuimos, pensando en que esto puede cambiar. Este es el momento, no la emergencia, pero sí después, para que esa usura pare, para que esa manera inescrupulosa de actuar, que rompe con principios opácicos a la democracia pare, y para que ojalá y también podamos abusurar un futuro diferente.